Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Nuestro Barcelona ya está en tierras alemanas para disputar dos partidos amistosos de preparación. Mañana jugará contra el Stuttgart a las 6 horas española y el miércoles lo hará contra el Salzburgo. Pues bien, se acaba de filtrar la más que probable alineación que pondrá mañana Ronald Koeman contra el Stuttgart. Neto en la portería, Dest de lateral derecho, Piqué acompañado de Ronald Araujo como pareja de centrales y Valde en el lateral izquierdo. Como pigote defensivo estará Nico González el canterano acompañado en el centro del campo por Frinky de Jong y Ricky Puch. Y el ataque estará formado por la perla recién fichada de Mir acompañado por Antoine Griezmann y Memphis Depay. Me parece una alineación fantástica y mañana hay que estar pendiente sobre todo de los canteranos y también, como no, de Memphis Depay. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por el partido de mañana. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.